El placer de viajar se estará encareciendo en cuestión de semanas para quienes aterricen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En enero se activará un alza promedio del 77% en las tarifas de servicios aeroportuarios en esa terminal. Una medida que han rechazado y han pedido reconsiderar a la autoridad la Cámara Nacional de la Industria de Transporte Aéreo y también las asociaciones latinoamericanas e internacional de aviación, me refiero a la IATA y ALTA. Hace unos días conversé con José Ricardo Botello, el director ejecutivo de ALTA, una organización que representa a 160 compañías del ecosistema de transporte aéreo, entre ellas 40 aerolíneas que concentran el 80% del tráfico aéreo de la región. Este es un problema que ha pasado con México y nosotros como industria, ALTA, IATA, Ganaero, todos están a todo momento mencionando, mira, que no se tomen medidas con impactos económicos para toda la sociedad de manera unilateral, que escuchen la industria. Es extremadamente importante porque tenemos los datos, estamos ahí trabajando y sabemos los impactos que medidas como esta pueden causar para toda la población. Y para la aviación como sector, en un país que es extremadamente fuerte como México. Entonces, buenas prácticas internacionales indican que en verdad la manera correcta de hacer en países grandes como México, y como lo hacen, por ejemplo, en Brasil, es tener un proceso donde todos los involucrados con este sistema pueden hablar, pueden intercambiar ideas para evitar problemas, problemas como este que pasarán, que sin duda ninguna prejudicará a toda la población de México. Entonces, ¿está cerrada la puerta, José Ricardo? No, nunca está cerrada. En verdad, hemos buscado enviar correspondencias, hemos buscado tratar con las autoridades, pero el proceso desde el principio tiene que ser este. El proceso tiene que empezar con lo que nosotros llamamos de agendas, que son agendas regulatorias. Las agendas regulatorias son agendas de Estado donde el privado y el público pueden tratar de todos los temas para después sí tomar la decisión. Eso no está se pasando desafortunadamente con México y está causando un problema. Durante todo el año tú escuchaste esto. Ok, esto es idealmente exante, pero ya está y ahí viene. ¿Hay algo que se esté gestionando en este momento? ¿Hay algo que se esté conversando? ¿Hay alguna posibilidad de que no ocurra? Sí, claro. Mira, ayer mismo nosotros, juntamente con Canaer y con IATA, buscamos las autoridades de Hacienda, el secretario en México, y la idea principal es mostrar que en verdad esta alza no es necesaria. que el aeropuerto de México es extremadamente importante, que utilice la TUA, que pueda utilizar la TUA que ya logra por las operaciones. Entonces, vamos a buscar una vez más, vamos a seguir buscando, porque sabemos que esto va a impactar a la industria, sí, va a impactar a la industria, pero al fin va a impactar a toda la población de México, es un país que crece a cada día y que podrá crecer mucho más si apoyar a esta industria de manera adecuada. Y que está recibiendo muchísimo turismo internacional, no solamente desde el norte, para el pasajero promedio. A partir de enero, entonces, cuando vea, digamos, una cifra, 100 dólares el precio de un pasaje de avión, ¿cuánto de esto va a quedar reflejado en impuestos y qué impuestos? Cada aerolínea tiene su propio negocio, su propio business, y va a manejar de su manera. Pero tú mencionas ahí un tema importante, para hacer justicia, es importante que el pasajero sepa que no es la aerolínea, son encargos, una vez más, que están ahí. Encargos impositivos hechos por el Estado americano, que desafortunadamente será pago por la población que utiliza. Entonces, dices, el impuesto propuesto ronda el 77% el aumento. Exacto, el aumento será el 77% del impacto en chiquetes, esto va por negocio de cada aerolínea. Quiero que las personas sepan que este aumento va a reflejar en los precios, porque no hay otra manera, no es una cosa mágica, está claro. Y por eso nosotros hemos buscado las autoridades, hemos buscado esclarecer, y ahí hablo por todas las asociaciones, todos los gremios, estamos buscando tratar con las autoridades para que no sigan con eso, que permitan que el aeropuerto de Ciudad de México utilice la CUA que ya pagamos, incluso porque con este aumento México pasará a tener uno de los aeropuertos más caros de toda Latinoamérica y Caribe. O sea, la población no merece esto. Bueno, nadie, ningún viajero que se le encarezcan así los viajes. Entonces, preguntarte para cerrar, ¿acaso piensan ustedes que esta medida del gobierno mexicano otra vez apuntando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene más que ver con la intención de que se muevan operaciones al aeropuerto que quiso el presidente, construyó el presidente, que está operando aunque todavía no tiene suficiente, digamos, afluencia que es el AIFA? Mira, es una pregunta interesante. Ahora, lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, las personas y las aerolíneas llegan por demanda. La demanda de personas, de pasajeros que llegan al aeropuerto de Ciudad de México son demandas reales y necesitamos mover a las personas de este aeropuerto. Entonces, si esta es la intención, esta no es la manera correcta de hacerlo, porque en verdad esto va a impactar en la población en precio de los pasajeros y viajeros. Entonces, esperamos que esta no sea la idea y esperamos que comprenda que dónde está la demanda estará la aerolínea. En la Ciudad de México la demanda es enorme en su aeropuerto capitalismo. ¡Gracias!